Hola, bienvenido. Estás a punto de entrar en mi mundo. Aquí encontrarás contenido relacionado con mis gustos, vuestras peticiones y también contenido original y personal. Si tienes curiosidad, solo tienes que suscribirte, dar a la campanita y recibirás notificaciones de todo lo que vaya subiendo. Y ahora, sin más dilación, ¡vamos con el video! Pago, 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 pago. Fui madero, cualificado, me ha visto por algunos, por otros mal pagados, pero yo sigo aquí, siguiéndote la pista, aunque tú te metas en la autopista, no te pilles de los coches negros, sobre todo si va entre tíos serios. En el departamento de inteligencia, son inteligentes, pero no tienen pacientes, con un coche de los nuevos, ya no sirve y el robrero, siempre te pillamos con las pertenencias, si no, te vas a escapar. Estaba yo en misión secreta, invitado en una banda de metanfeta, abrí una papelera, encontré un adijo, ya que nos coronamos, estoy pa' comer, dijo, o si no, salimos, con los pies por delante. Si ya no sabes qué hacer, los maderos te cuidamos por su seguridad, no te dejamos vender, un poco robar. No tienes dónde ir, esta noche tendrás que dormir en el pozo, o si no. Esto no es un simulacro, repito, esto no es un simulacro, esto es... Esto va, fui malero, cualificado, maldito por alguno, por otro, me he pagado, pero yo sigo aquí, siguiéndote la pista, aunque tú te metas en el autopista, no te fíes en los coches negros, sobre todo si va entre tíos serios. En el departamento, los de inteligencia son inteligentes, pero no traigan pacientes con los bacheles, no es nuevo, ya no es chido y es nombrero, y siempre te has pillado con las pertenencias, y no, por los pies por delante, si ya no sabes qué hacer, los barreros te cuidamos por tu seguridad, no te dejamos vender, no, tampoco robar. No tienes dónde ir, esta noche tendrás que dormir en el pozo, o si no. En el calabozo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, ya lo sabes, si te ha gustado, deja un buen like, tú se lo escribes por aquí debajo, comparte este vídeo con el mundo para que este canal se conozca, y nos vemos en el próximo vídeo. Oh yeah!